TESURA TESURA INTERNO 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La homofobia, la transfobia son cosas que sí van a existir en nuestras comunidades, especialmente comunidades de color, afroamericanas, latinas, pero que es un proceso educativo. Y básicamente es como educar a las personas en que nuestras luchas están conectadas. Y de que hay que, al igual que necesitamos una reforma migratoria en este país, necesitamos derechos para la comunidad gay. Y somos dos comunidades que estamos viviendo como ciudadanos, pues en inglés lo que se dice es second class citizenship, ¿no? Ciudadanos de segunda clase. Y que separados no vamos a hacer nada, pero juntos podemos cambiar los sistemas, ¿no? Que nos están oprimiendo de una manera muy similar, ¿no? Y yo creo que de esa experiencia personal hablo también, ¿no? Porque mis padres ya ahora que están en Puerto Rico, pues aceptan el hecho de que yo sea gay. Pero me ha tomado varios años, o sea, yo me fui de mi casa a los 18 años, tengo 27 años ahora. Me ha tomado varios años un proceso educativo, ¿no? Este, como que mis padres puedan aceptar mi sexualidad, ¿no? Bueno, pues, mi nombre es Karina Claudio Betancourt, soy boricua, soy organizadora comunitaria y también escribo. Entonces vine a Nueva York hace cuatro años. Llegué acá a hacer, pues, primero, pues, hacer mi maestría. O sea, esa era la meta, pero también como un poco huyendo de varias cosas en Puerto Rico. Y buscando mejores oportunidades acá, o sea, huyendo de, pues, un poco del insularismo, la isla, estar... Llevar allá viviendo toda mi vida, nunca había vivido fuera de la isla, ¿no? Y, este, y sentirse un poco sofocado por las limitaciones como físicas y culturales y políticas de la isla, ¿no? Y también huyendo de un poco de mal de amores. Así que vine acá y llevo cuatro años acá y estuve estudiando estudios de performance en NYU. Y, por un año, para mi maestría, y ya terminé y empecé a trabajar como organizadora comunitaria, que es lo que estoy haciendo ahora. Y, bueno, o sea, me encanta Nueva York, especialmente en esta época, pues, los conciertos afuera de los parques, o sea, la gente está afuera, está contenta, está chévere. Pero, en el invierno, Nueva York puede ser un poco jodido. Así que, pues, lo que no me gusta de Nueva York, pues, obviamente, la nieve, el frío. Y, un poco, yo creo que cuando viene la nieve y el frío y esa cuestión, pues, la gente se mete en sus casas y es bien difícil como poder conectarse con la gente. Y creo que, pues, desde ese lenguaje de lo puertorriqueño y de lo queer, como que, o sea, se tejen, ¿no?, los textos que hago. Entonces, un poco, pues, alguna gente a veces dice que son medios panfleteros, pero yo creo que, pues, tratando de utilizar el lenguaje para hacer un cambio social, ¿no? Que, pues, es el trabajo que hago profesionalmente, pero también en mi escritura, pues, trato de, de, como utilizar el lenguaje para, para catalizar un poco el pensamiento, para, para catalizar un poco el activismo y para repensar como los límites y las fronteras de las identidades, ¿no? Lo que sí sé es que en alguna marejada de los noventa le agarró el caballo como una sombra oculta, como un árbol que poco a poco se fue cavando sarcófago. No sé cuántas veces llegó a casa de Abuela Adela oliendo a salitre y orín, sudando un sudor de santurce malogrado. Lo que sí sé es de las veces que Abuela le limpió el vómito, le tostó mallorcas con mantequilla, le aguantó las maldiciones, le acunó en su sillón de mimbre, le limpió la mierda y los mocos. Lo que sí sé es que Marcel gritaba, se arañaba la piel, se tragaba los buches de saliva, sangrando de tanto aruñarse los codos, comiéndose viva la esperanza de mi abuela, igual que esas llagas que se comían su piel a carne. ¡Gracias por ver el video!